Hermano Portas, ¿qué significa que un ángel le eche incienso a la copa de las oraciones según Apocalipsis? Nuestras oraciones son incienso, como quien quema perfume para agradar a Dios. Esas son nuestras oraciones. Dios compara la oración con el incienso que se quema como ofrenda para Dios. Acuérdate, cuando vinieron aquellos reyes magos al pesebre de Belén para traerle ofrenda al Señor, le trajeron oro, incienso y mirra. El incienso representa las oraciones suyas, las oraciones mías, las oraciones de todos los santos que suben día y noche a la presencia del Señor.